Música Solo con el corazón se puede ver bien, lo esencial es posible ante los ojos. Prase de Antoá, que marcó mi vida en busca de amor. Amor en este día tan especial, quiero decirte que te elijo para caminar a tu lado. Miren tus brazos, ser la alegría de tu corazón, el alimento de tu alma, para aprender y crecer contigo. No renunciaré nunca a la felicidad de estar a tu lado. Como familia prometo que crearemos un hogar lleno de aprendizaje, de risas y amor. Prometo ser siempre tu mayor admirador y estar a tu lado. Música Mi amor, que nunca fue el mayor de mis sueños el día de mi boda, desde el día en que llegaste a mi vida, eso cambió. Y este día se volvió el más añorado de todos. El saber que a partir de hoy como tardí, como partiría contigo el resto de mis días, lo ha vuelto el día más especial. Llegar a este día no ha sido fácil, pero cada prueba no solo se ha convertido en una pareja sólida. La paz de ser frente a las adversidades de la vida, llenos de amor y felicidad. Te prometo amarte y amarme cada día más. Te prometo reír contigo en los buenos momentos y llorar juntos, junto a ti en los malos. Prometo ayudarte a cuidar tus sueños y a cumplir cada uno de los nuestros. Prometo respetarte y apreciarte como individuo, como compañero y como igual, sabiendo que no te completo, sino que te complemento. Exactamente del mismo modo en el que tú lo haces conmigo. Prometo tener mil aventuras contigo e intentar hacerte feliz cada uno de los días del resto de nuestras vidas. Te amaré por siempre y tendré fe en tu amor por mí, a través de los años y todo lo que las vidas nos traigan. Voy a pedir a los padrinos de anillos, a Swan y Nery y Santiago Villalobos, si pueden pasar, por favor. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!